Estuve colaborando con la empresa Duralon para crear el prototipo que consiste en un producto de 100% reciclado plástico. Así pude desarrollar este producto que es un macetero 100% reciclado. Y en esta ocasión estoy trabajando con la empresa Fiori. Mi producto se basa en una cartera funcional para aquellas jóvenes ejecutivas y estudiantes de término. Estuve trabajando este proyecto de la mano de Fiori, que es una empresa especializada en trabajar con productos en base de piel vacuna. De todo este proceso sale Cali. Mi producto se llama Medveld. Este consiste en un cinturón que le resuelva los problemas de movimiento a los doctores. Estuve trabajando de la mano con la empresa Cerarte. Mi proyecto se llama Nescat y es una lámpara colgante. Y yo estuve trabajando con la empresa Farco. En este caso yo estuve trabajando con Filo. Es un producto que se encarga de ahumar barrillas de carne. Yo trabajé con la empresa Fontara, que se dedica al desarrollo de muebles y ventas de rajes. En mi caso yo diseñé cinco muebles de cocina. Y trabajé con la empresa Green Depot, una fábrica de envases desechables hidrogradables para fabricar este producto luminaria, ¿verdad? Se llama Rips. El producto que realicé fue una lámpara de pared realizada en material coralina. Estuve trabajando estos dos meses con la empresa Marmotec realizando el producto G.O.L.